Esta noche nuestro amor será pirata Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mío de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé la hoguera Y olvidaré que es un pecado mortal Que el novio de una amiga se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda Así es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mío de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé la hoguera Y olvidaré que es un pecado mortal Que el novio de una amiga se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal En un cuarto de hotel ¡Gracias!